Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy Dios no falla, si Él lo ha dicho, Él lo hará ¿Cuántos saben que Él lo hará? A veces nosotros nos vemos al espejo y decimos, pero ¿cuándo? No hay modo que yo pueda lograrlo, pero si Él lo ha prometido, Él lo hará Esa es la promesa que nos hizo nuestro Señor El abuelo de mi esposa se llamaba Juan Valenzuela Es un hombre alto, blanco, de ojos muy claros Que en su vida antes de Cristo era un hombre que le gustaba beber licor Parrandear y pelear Y allá en su pueblo, Isguatán, Santa Rosa Él era famoso porque era bueno con el machete Pero un día se convirtió a Cristo Y recibió la presencia del Espíritu Santo en su vida Y cambió, empezó un cambio asombroso Dejó de chupar, dejó de pelear Se empezó a congregar en una iglesia Y entonces sus amigos de farra y uno que otro enemigo Lo empezaron a provocar Y lo empezaron a molestar Y entonces un día Él ya no se aguantó y le dijo a ellos Miren muchachos Juan Valenzuela ya se convirtió a Cristo Pero mi machetío no Entonces Le bajaron El nivel Del acoso Ahora yo sé que hay algunos Creyentes Que han comenzado ese proceso de santificación Pero hay algo Que todavía no Hay algo que ahí está Que pareciera todavía No estar Santificado Y nos pasa lo de aquella niña Que tenía su lindo gato Angora Que se salió a la calle Lo atropelló un camión Y quedó destripada en el asfalto Y ella corrió al asfalto A llorar por el gato El papá angustiado Fue y le dijo No puedes quedarte aquí con este gato Ya está muerto Hay que enterrarlo Entonces lo agarró Lo llevó al patio trasero de la casa Hizo el hoyo Sepultó el gato Pero le dijo a ella Hazme un favor papá Sí Deja la cola del gato afuera Porque yo quiero venir a acariciar La cola del gato Cuando me acuerde Y cubrieron el gato Con una bolsa plástica En su cola El cuerpo quedó sepultado Y de vez en cuando Ella se acordaba del gato Iba donde estaba el gato Quitaba la bolsa plástica Y empezaba a acariciar la cola Y eso me recuerda A algunos de nosotros Que hemos nacido de nuevo Hemos muerto al pasado Pero le dijimos al Señor Señor Pero todavía no entierres La cola del gato Ahí tenemos nuestra cola de gato Y de vez en cuando La vamos a acariciar ¿Cuál es la cola de gato suya? Hay pastores que mire yo De vez en cuando Sí Soy un alcohólico de closet Pastor Se van todos Yo saco mi botella Y me la pongo Hasta me pongo a danzar Cuando ya estoy alegre Pero me gusta el güey Otro dirá Mire pastor Yo la verdad He dejado todo Pero hay una Mi aventura Por ahí Que esa No he podido dejarla Y allá voy De vez en cuando A visitarla Otro dirá Bueno Mi problema Es que yo soy Mentiroso Pastor Y a veces Miento Todos tenemos Alguna cosita Pendiente Por allí Yo recuerdo Un amigo Que se convirtió Al evangelio Y él era Vendedor De telas Allá en la plaza De la placita Quemada Ahora no me acuerdo Ni como llaman Ese mercado Que está ahí Por la Municipalidad De Guatemala ¿Cuál? El 2 El mercado 2 Bueno pues en el mercado 2 Ahí trabajaba él Yo lo fui a visitar Y estaba ahí con él Y él vendía telas Y en eso vi que llegó Una clienta Y la empezó a atender Pero yo le miraba Un movimiento Mero especial Que hacía Cuando medía la tela Y le dije Miramos Le dije Yo siento Como que no Le estaba dando Cabal la tela A la señora Si me dijo Que me quedo Con unos cuantos centímetros Para la ganancia Me decía Ahora ¿Podrá un cristiano Estarse clavando Unos cuantos centímetros? Vende un metro Es un metro De 100 centímetros Vende una libra Tiene que ser Una libra ¿De cuánto? 16 onzas Por ahí tenía Otro hermano Que vendía Libras De 14 onzas Entonces Como que hay Cositas Que se nos van Quedando En el camino Batallas Que tenemos Todavía que Ganar Y el Señor Ha prometido Hacer de nosotros Una obra Perfecta ¿Cuántos creen Que Él lo hará? Nosotros como humanos No podemos Mira que está La par suya No puede Más mentiroso Más exagerado Más resentido Más bolo Media bruja Cada quien Tiene sus cosas Ahí Que Está batallando Con ellas Y sin embargo Por otro lado Queremos agradar A Dios ¿Sí o no? Queremos ser santos Porque Él es santo Por eso Por eso el apóstol Pablo En la carta De primera Tesalonicenses Capítulo 5 Escribe y dice Que Dios mismo El Dios de paz Los santifique Por completo Los santifique ¿Cómo? Por completo Y conserve Todo su ser Espíritu Alma Y cuerpo Irreprochable Para la venida De nuestro Señor Jesucristo El que los llama Es fiel Y así Lo hará ¿Quién lo va a hacer? Dios Porque Nosotros Podemos hacerlo Dígame Si no ha probado Usted muchas veces Pero vuelve A asomatar A su esposo Por más Que hace Todo lo posible Entonces Es necesario Que entendamos Que necesitamos Depender Totalmente De Dios Solo Dios Puede hacer eso Solo Dios Puede transformar A su mamá Que es algo Jezabel En una mujer Verdaderamente Cristiana Y eso que ella Ya es cristiana Pero todavía Se le sale Pablo dice El hombre viejo Resucita Y ese hombre viejo Va a estar ahí Con usted Hasta que usted De viejo Se muera Pero mientras Este vivo Dentro de usted Va a estar ahí Esa batalla Entre la naturaleza Nueva Y la naturaleza Vieja Como veíamos Ahí en un anuncio La carne Y el espíritu Ahí está Esa lucha Que Dios Mismo El Dios De paz Lo santifique Por completo Esa es la oración De Pablo Y la verdad Es que el único Que lo puede hacer Es Dios Ayer hablaba Con un par De jóvenes Y les decía Miren Escojan bien Con quien Se van a casar Porque ustedes No lo van a poder Cambiar El único Que puede cambiar A una persona ¿Quién es? Dios El único Yo no puedo Cambiar A ninguna persona El único Que puede Cambiar A una persona Y santificarla Por completo Es Dios Nuestro Señor El Dios De paz Ese es el Tradicional Saludo En Israel Shalom Que significa Paz En inglés Es hello En hebreo Es shalom Pero esa palabra Shalom Es paz Y nadie Va a tener Paz Verdadera Menos que pueda Estar en paz Con Dios Entonces va a disfrutar De la paz De Dios Por eso es importante Que usted esté En paz Con Dios Es decir Que haga la voluntad De Dios Que haga lo que Dios Quiere Que usted haga Y donde Encontramos Que es lo que Dios Quiere que usted Haga En la Biblia Cuando Queremos Saber que Quiere Dios Para nosotros En la Biblia Está En la Palabra De Dios Está Allí Encontramos Su perfecta Voluntad Por eso dice La escritura Conocerán La verdad Y la verdad Los hará Que Libres ¿Cómo me libro Yo de esta Mala manera De ser De esta Conducta Que no me gusta Ni a mí Ni a mi familia Ni a mis amigos Ni a nadie Con la ayuda De Dios La verdad Es la que nos dice En su palabra Como nosotros Debemos ser Y de esa manera Poder ser Santificados Que el Dios De paz Los santifique Por completo La oración Final de Pablo Es que Dios mismo El Dios De paz Los santifique Por completo Santificarse Es Apartarse De algo Para consagrarse A algo Por ejemplo Un atleta Que se va A consagrar A su deporte Natación Por ejemplo Él tiene que Apartarse De un montón De cosas No puede Andar Trasnochando No puede Andar Parrandeando No puede Andar Comiendo Lo que Se le antoje Él tiene Que consagrarse A su deporte Y él no puede Acostarse Y levantarse Tarde Él tiene Que levantarse Muy temprano Ir a la piscina Meterse A la piscina Haya frío Calor O lluvia Él va a estar En la piscina Haciendo Lo que debe De hacer Para poder Lograr Su meta De ser El campeón De natación Pablo Compara La vida Del cristiano A la de un atleta Y nosotros Por eso Que tenemos Que quitarnos Todo Peso Del pecado Para poder Correr La carrera Que nos conviene Usted no puede Correr Con unas Grandes Botas De esas Pesadas Con una Gran Mochila Llena De Botellas De Bebidas Si usted Va a correr Tiene que correr Liviano Tiene que Quitarse Todo Peso Usted no puede Correr Y llevar En la espalda A una Persona Tiene que Estar Libre Y por eso Es importante Que nosotros Entendamos Que la Santificación Es un Estado De Separación Para Dios Que es la Santificación Un Estado De Separación Para Dios Todos Los Creyentes Entran En este Estado Cuando son Nacidos De Dios Usted Viene Reconoce A Jesús Como su Señor Y Salvador Personal Usted Nace De nuevo Y entonces Empieza El proceso De Santificación Todos Los que Aquí Estamos Que hemos Creído En Jesús Como nuestro Señor Y Salvador Personal Desde ese Momento Nacimos De nuevo Y entramos En este Estado De Santificación Que es un Estado De separación Para Dios Este es el Resultado De la Obediencia A la Palabra De Dios Los Los creyentes Son Llamados Santos En griego Se les Llaman Hagios Los Santificados Pero también Se traduce Hagios Diferente Entonces Si usted es un Santo Es una Persona Que Diferente Aquel Tiene siete Mujeres Usted Cuántas Tiene Una Aquel No tiene Pisto Usted Le sobra Porque eso De mantener Una esposa Y una Suegra Es más Que Suficiente Que Hacía Salomón Con mil Mujeres Y mil Suegras Solo Porque Era el Hombre Más Rico De la Época Pero usted Que apenas Llega A cubrir Las necesidades Básicas Santo Significa Ser Diferente Díguela A su Vecino Seamos Diferentes Todos En la Oficina Llegan El Lunes A contar De sus Aventuras Unos Fíjate Que le pegué Una Somatada A mi Mujer Verás Que bien Me siento Usted Tiene Que ser Diferente Pero solo Puede ser Diferente Por la Obra Que Dios Hace En nuestras Vidas Bueno Esa fue La oración De Pablo Miren Cuál fue La oración De Jesús Jesús En Juan 17 Versículos 14 En adelante Dice Jesús Yo Les he Entregado Tu palabra Que nos Entregó El Señor Tu palabra Y el mundo Y está Hablando De Pedro De Juan Está Hablando En ese Momento También De Todos Aquellos Apóstoles Del Señor Del Señor Yo les He entregado Tu palabra Y el mundo Los ha odiado Porque no son Del mundo Como tampoco Yo soy Del mundo No Te pido Que los Quites Del mundo Sino que los Protejas Del maligno Usted mañana Va a estar otra vez Rodeado De bagres En su oficina Usted mañana Va a estar otra vez Rodeado De malvados Ahí en su taller Usted mañana Va a estar otra vez Rodeado De pecadores Ahí en su escuela Dios no ha pedido Jesús no oró Que nos quite Del mundo Pero si que nos Proteja del maligno Versículo 16 Ellos No son del mundo Como tampoco Lo soy yo Versículo 17 Santificalos En la verdad Tu palabra Es La verdad ¿Dónde pidió Jesús Que fuéramos Santificados? En la verdad ¿Y cuál es la verdad? Su palabra ¿Queremos nosotros Ser santificados? Aquí está El procedimiento Cada vez Que obedecemos La palabra Del Señor El Señor Nos da Más santificación Nos hace Más Santos Es que aunque usted No lo crea Su vecino Es santo Mírele la cara Es santo Todavía le falta Es un santo Algo zancochado Quizás Pero es santo Es como Aquel pan Que hace el panadero Y agarra Toda la masa Y la Prepara Y la mueve Con las manos Y ahí está El montón De panes En la Lata Antes de meterla Al horno ¿Son panes O no son panes? Son panes ¿Se pueden comer O no se pueden comer? No Necesitan Meterlos ¿A dónde? Al horno Y en el horno Después de una buena Horneada Ya salen Que rico El café Con pan Igual usted Mi hermano Dios quiere hacerlo Santo Solo que ahorita Todavía necesita Que lo meta En el horno Le pegue una Horneada buena Para que en medio De la prueba Usted aprenda Como debe de ser Para ser santo Santificalos en la verdad Tu palabra es la verdad Como tú me enviaste Al mundo Yo los envío También al mundo Y por ellos Me santifico A mí mismo Dice Jesús Para que también Ellos sean Santificados En la verdad Ahora esto va De la mano Con Juan 14 6 ¿Qué decía Juan 14 6? ¿Se acuerdan? Yo soy El camino La verdad Y la vida Nadie viene Al padre Sino por mí Queremos ser santos Solo hay un Modo de ser santo Y es creyendo En Jesús Como nuestro Señor Y Salvador Personal Él va a tomar Nuestra vida Que está hecha A pedazos Llena de amarguras Quizás Llena de tristezas De frustraciones De rencores De resentimiento De pecado Y el Señor Se va a encargar Él mismo De que seamos Nosotros Santificados Es decir Hechos Santos ¿Será posible Que su papá Llegue a ser santo? Es posible Porque él lo ha dicho Y él Lo hará ¿Será posible Que su mujer Llegue a ser santa? Si aunque se ría Puede ser que sí Claro que sí ¿Será posible Que su marido Llegue a ser santo? No muy lo cree Pero es cierto ¿Por qué? Porque él lo ha dicho Y él ¿Y él qué? Lo hará ¿Será posible Que su hijo Araganote Respondón Aragán Llegue a ser santo ¿Qué dicen ustedes? Sí puede ser ¿Por qué? Porque él lo ha dicho ¿Y qué? ¿Cuántos saben Que Dios no es hombre Para que mienta Ni hijo de hombre Para que se arrepienta Si él lo ha dicho Él lo hará Él lo hará Él lo hará Usted no va a poder Cambiar a su hijo ¿Ya probó? ¿Verdad? A veces los papás Tratan de cambiar A su hijo Primero le pegan Hasta que Casi los meten presos Después lo consienten Hasta que se les va La mano Pero el patojo No cambia Va de mal En peor Hasta que les pasa La del hijo pródigo Y toca a fondo Y entonces viene El patojo ¿Qué? Arrepentido Y viene Buscando Humildemente Ayuda Y el señor Lo toma Y entonces Lo empieza A transformar Y lo convierte En un hombre De bien No Tire La toalla Él lo ha prometido Él lo hará No se decepcione De usted mismo Dios está Obrando Dios está Obrando En usted El propósito Que él se hizo Y el propósito Que él se hizo Fue hacerlo a usted Hagios Un santificado Un santo Aunque usted A veces diga Padre Pero también Que iba Y mira Metí la pata No se preocupe El trabajo El trabajo De la santificación De quien es De Dios Él lo hará Para ustedes Resulta que Se enferma Y su corazón Está Malo Puede comer Tantos chicharrones Tamales Tacos Tostadas Comidas fritas Etcétera Etcétera Las venas De su corazón Están Tapadas Y usted Hasta le cuesta Dar paso ¿Por qué? Porque usted mismo Se hartó Tanto De lo que no debía Que usted Ahora está Que no puede Ni respirar Pero entonces Le dicen Hay un especialista En el corazón Que se llama El doctor Espada Y él Te va a operar A corazón Abierto Y entonces Ah el doctor Ese es bueno Entonces usted Da donde Doctor Y le dice Doctor aquí estoy Dicen que usted Me puede ayudar Me puede operar Como no Con mucho gusto Usted Déjese nada más ¿Y qué va a hacer Usted ahí? ¿Le va a dar Instrucciones al doctor De cómo debe hacerlo? No Porque usted Ni sabe Usted Ahorita Apenas Puede respirar ¿Pero qué Es lo que hace El doctor? Llama Un equipo Un anestesiólogo Que lo duerma Usted ya Usted ha dormido Usted se deja Viene Y le abren El pecho Le cortan Todos los huesos Le abren Aquí Le meten Las manos Al corazón Le rajan El corazón Le sacan Lo que no sirve Le ponen Lo que le hace falta Y usted Ni se da cuenta Pero cuando Usted vuelve En sí Está bien Adolorido Pero como que Ya el corazón Le late bien Yo le quiero decir Usted ni sabe Cómo lo va a hacer Dios Pero lo que Sí le garantizo Es que Él lo hará Y usted va a quedar Santificado Él lo hará Porque él es el experto Él es el que sabe Cómo hacer de una persona pecadora Una persona Santa Así que usted Mirese al espejo Hoy y diga Sí señor Sé que soy pecador Pero también sé Que tú has prometido Santificarme Que Dios mismo El Dios de paz Lo santifique por completo Dijo Pablo Y conserve todo su ser espiritual Mi cuerpo Irreprochable Para la venida De nuestro Señor Jesucristo El que los llame Fiel Y así lo hará Primera de Tesalonicenses 4.3 Dice La voluntad de Dios Es que sean Santificados La voluntad de Dios Es que sean ¿Qué? Lesa Y la oración Del Padre Nuestro Dice Hágase tu voluntad En la tierra Que bien puede ser Aquí En mi vida Porque aunque usted No lo crea Usted que se cree Muy linda Muy bonita Usted es tierra El cuerpo Vuelve Al polvo Y el espíritu Vuelve A Dios Que lo dio Usted es tierra Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo La voluntad De Dios Es que sean Santificados Dice Primera de Tesalonicenses 4.3 Que se aparten De la inmoralidad Sexual Que se aparten De la inmoralidad Sexual Que cada uno Aprenda a controlar Su propio cuerpo De una manera Santa y honrosa Que cada uno Aprenda a controlar Su propio cuerpo ¿Qué tiene que hacer Usted para controlar Su propio cuerpo? Nos leyeron pues Que cada uno ¿Qué dice? Aprenda A controlar Su cuerpo ¿Cuántos conocen Algún diabético? Yo conozco Algunos diabéticos Y los diabéticos Cuando ya saben Que están malos Porque ya tuvieran Hasta un coma diabético Y un shock diabético ¿Qué hacen ellos? Tienen que aprender ¿A qué? A controlar Su cuerpo Todos los días Se tienen que medir El azúcar Y usted les ofrece Un pastel ¿Y qué le dicen ellos? No gracias ¿Usted qué quería Bajar de peso Y dejar de comer? Diabetes Es una Forma de estimular Ese aprendizaje ¿Quieres pastel? ¿Quieres pastel? No gracias Una gaseosa No gracias Porque sabe Que si come el pastel Si come la gaseosa Si come el chocolate Si come el montón De cosas Que producen Mucha azúcar ¿Qué le va a pasar? Se va a enfermar Entonces ¿Qué hace? Aprende A controlar Su cuerpo Bueno Si uno aprende A controlar Su cuerpo En cuanto a la comida Tiene que aprender A controlar Su cuerpo En cuanto a la Bebida ¿Cuántos conocen A un alcohólico Anónimo? Conozco varios Aquí hay varios ¿Y saben qué dicen ellos Todos los días Cuando van allá A su clínica A su reunión Con otros bolos O digo Alcohólicos Anónimos ¿Saben qué dicen? Me llamo Pedro Y soy un alcohólico Ellos saben Que son Pero saben ¿Cuál es la norma De ellos Para no Estar Chupando? Simplemente dicen Hoy No beberé Hoy No beberé Igual Usted puede aprender A controlar Su cuerpo Hoy No la voy a ver Hoy No voy a comprar Cocaína Hoy No voy a asaltar A nadie Hoy Voy a estudiar Viva hoy Además Nadie le garantiza Que va a estar vivo Mañana Aprende A controlar Su cuerpo Cuando Usted Está sintiendo Ahí Como dicen En Guatemala El gusanito Es que el gusanito Yo nunca lo he visto Pero Lo oigo Que dicen Es que el gusanito Me pone Ganas De Tengo Que comer Aquella señora Que Que llegó E hizo la promesa De que no iba a comer Más pasteles Pero ese día Apareció En la oficina Con pastel De chocolate De este tamaño Y de ahí Le dijeron Y no que no Si dijo Pero esto es Voluntad De Dios Dijo ¿Por qué? Porque yo En la mañana Dije Señor Si en frente De la pastelería Encuentro Un lugar Libre Para estacionar Es tu voluntad Que me compre Pastel De chocolate Y después De darle Diez vueltas A la manzana Encontré El espacio Libre Para mi Parqueo Ahí De carro Tenemos Que aprender A controlar Nuestro cuerpo Si usted Sabe Que le gusta El trago No vaya A las fiestas De bolos Si usted Sabe Que la Chata Que a ella Le gusta No la llame Y si le escribe Mejor póngale Delete Ahí al teléfono Eso quiere decir Borrar Ustedes son Más Bilingües Que saber Que Pero tenemos Que aprender A controlar Nuestro cuerpo Mire señora Yo sé Que su debilidad Es ser Chismosa Entonces Que tiene que hacer Cuando usted Agarre el teléfono Y está a punto De empezar A contar Sus chismes Mejor agarre El teléfono Y ponga El app De las Radios Frater Y oiga La música De adoración De alabanza O las predicas Que pasamos Ahí todos los días Agarre Taping Póngase En la boca Un día Me encontré Con una señora Joven En una reunión Que tenía rato No verla Y me la encuentro Pero esbelta Como la había visto Años atrás Y le digo Oye Como está de bien Que hiciste Cerrar el pico Pastor Me dijo Igual Controlar el cuerpo En cuanto a la comida Cerrar el pico Controlar el cuerpo En cuanto al chisme Cerrar el pico Que Controlar la lengua En cuanto a lo negativo Cerrar el pico Porque hay quienes Son creyentes Pero siempre hablan Negativo Negativo Todo está mal Todo está peor Hablan mal De todo el mundo Nunca ven nada bueno Todo es negativo Cierre el pico Mi hermano Por favor O como diría En Guatemala La trompa Pero tenemos Que aprender A controlar Nuestro cuerpo Ustedes de aquellos Que De tanto jugar Fútbol rápido Le pegan una patada A sus hijos Aprendan A controlar El cuerpo No patee Hay cosas Que se aprenden Y por algo Dice Santiago Que las grandes Bestias de este mundo Son domadas Por los hombres Hemos visto Las grandes ballenas Obedecer A los entrenadores Y hacer Una serie De Actos Acrobáticos Increíbles Hemos visto A las guacamayas A hacer maravillas A los monos El otro día Me pasaron Un video De unos perros Que los sientan A la mesa Les ponen Su comida Y antes De comérsela Se ponen A orar Y el amo De todos Los perritos Se ponen A orar Y todos Los perros Con las manos Oran Los perros Aprenden A orar ¿Cómo no va A aprender Usted? Es cosa De aprender A controlar Nuestro cuerpo Como dice La escritura La voluntad De Dios Es que sean Santificados Que se aparten De la inmoralidad Sexual Que cada uno Aprenda a controlar Su propio cuerpo De una manera Santa y honrosa Sin dejarse llevar Por los malos deseos Como hacen Los paganos Que no conocen A Dios Los paganos En la época De Pablo Pensaban Que lo único Bueno que tenía El hombre Era el espíritu El cuerpo Era malo Por eso Con el cuerpo Había que hacer Lo que fuera Comamos Y bebamos Que mañana Moriremos El cuerpo No sirve El cuerpo Se destruye Así que Todo lo que Hay que hacer Con el cuerpo Hagámoslo Porque lo único Bueno es el espíritu Pero aquí Pablo viene Enseñando Otra doctrina Pablo viene Enseñando Que la voluntad Del Señor Es que seamos Santificados Espíritu Alma Y cuerpo Ahí es donde Se la puso Complicada A los tesalonicenses Porque ellos Estaban acostumbrados A hacer con su cuerpo Lo que les daba La gana Así que al cabo El cuerpo Se iba a destruir Pero Pablo Nos enseña Que el cuerpo Es Templo Del Espíritu Santo Y que cuando Nos muramos El cuerpo Va a ir al polvo Pero el día De la resurrección Vamos a ser Reunidos Con nuestra Parte espiritual Así que si usted Ya no se gusta Tenga paciencia Existe esperanza De la resurrección Y entonces usted Va a tener cuerpo Sin lumbago Sin diabetes Sin reuma Sin colesterol Cada vez Que me examino El colesterol Arriba Tomo medicina Por dos meses Y otra vez Arriba Y entonces ¿Qué? La única esperanza Es la resurrección Ahí estaremos Libres De colesterol Y triglicéridos Y todas estas cosas Y además Ya no le gustan Sus patas de gallo Tenga paciencia Cuando se muera Se acaban Cuando resucite Ya no las tendrá Primera de Juan 3 Miren que tremenda Enseñanza Hay en primera De Juan 3 Versículos Uno en adelante Fíjense Que gran amor Nos ha dado el Padre Que se nos llame Hijos de Dios ¿Cómo se nos llaman? Hijos No es nada más Ni nada menos Que hijos De Dios Y lo somos El mundo No nos conoce Precisamente Porque no lo conoció A él Queridos hermanos Ahora somos Hijos de Dios ¿Qué somos ahora? Hijos de Dios Pero Todavía no se ha manifestado Lo que habremos de ser Sabemos Sin embargo Que cuando Cristo Venga Seremos semejantes A él Porque lo veremos Tal como él es Todo el que tiene Esta esperanza En Cristo Se purifica A sí mismo Así como Él Es Puro Todo el que comete Pecado Quebranta la ley De hecho El pecado Es transgresión De la ley Pero ustedes saben Que Jesucristo Se manifestó Para quitar Nuestros pecados ¿Para qué se manifestó Jesucristo? Para quitar Nuestros pecados Y él No tiene pecado Todo el que permanece En él No Practica El pecado Todo el que Permanece En él No Practica El pecado Todo el que Practica el pecado No lo ha visto Ni lo ha conocido Una cosa Es cometer Algún pecado Ocasionalmente Y otra cosa Es ser un Practicante Continuamente Que me quedaron Viendo con ojos Cuadrados Si a veces Usted se enoja Y se aira Y comete pecado Pero otra cosa Que usted viva Todo el tiempo Airado Y enojado El que Es Hijo de Dios No practica El pecado Yo no practico El golf Pero si jugué Golf Una vez Allá En los 80 Fui a predicar A Oaxaca Y un predicador Me dijo Pastor Quiero jugar Golf Pues nunca he jugado Ven Hace Me puso los zapatos Me dio el palo De golf Y cubrimos Todos los hoyos Menos el último Que es donde Van a chupar Practico el golf No Jugué golf Si Cuantos se han Emborrachado Alguna vez Seguramente Yo conozco hermanos Aquí Que nacieron de nuevo Fueron llenos Del Espíritu Santo Predicaron Enseñaron Y de repente Se emborracharon Entonces Que hicimos Lo agarramos Mira hermano Aquí estamos Para ayudarte Vamos a restaurarte Vamos a bendecirte Y el hermano Ya no Siguió chupando Chupó Si Se emborrachó Si Pero no Practica El pecado Si señora Usted le pegó Un día A su marido Pero no lo haga Todos los días No Que no se vuelva Una Práctica Si Usted mentió Aquel día Pero Que no se vuelva Eso Una práctica Es que Es que miren La verdad Mire usted A los que están A la par Suya Dígame Si todos Estos que están Ahí a la par Suya No pecaron En la última Semana Ah Tuvieron celos Tuvieron envidias Tuvieron Codicia Tuvieron Enojo Tuvieron Hechicería Tal vez Es que hechicería Es manipulación Y si usted es manipuladora Señora Usted es bruja El que es nacido De Dios No Practica El pecado Me están Me están agarrando La onda hermanos O comienzo Con el Comencipio Tenemos Nosotros Que Entender Que el Señor Quiere Que seamos Santificados Versículo 6 De 1 Juan 13 Todo el que Permanece En Él No Practica El pecado Todo el que Practica El pecado No lo ha Visto Ni lo ha Conocido Queridos hermanos Que nadie Los engañe El que Practica La justicia Es justo Así como Él es justo El que Practica El pecado Es del Diablo Porque el Diablo Ha estado Pecando Desde el Principio El Hijo De Dios Fue enviado Precisamente Para destruir Las obras Del diablo Ninguno Que haya nacido De Dios Practica El pecado Porque la Semilla De Dios Permanece En él No Puede Practicar El pecado Porque ha Nacido De Dios Así Distinguimos Entre los Hijos De Dios Y los Hijos Del diablo El que No Practica La justicia No es Hijo De Dios Ni tampoco Lo es El que No ama A su Hermano Por eso Pablo Ora y dice Que el Dios De paz Los santifique Por completo Y los preserve Hasta la venida De Cristo ¿Sabe cuánto Va Cuando va A quedar Usted 100% Santificado Mi hermano ¿Sabe cuánto? Tome nota Cuando se Muera ¿Cuándo? Cuando se Muera Porque mientras Usted Está en este Cuerpo Usted va a Aprender a Controlarlo Pero podría En un Momento Salirse Un poco De control Y por eso Que usted Ve a A veces A un Hermano Santo Pero pegando Una Maltratada Alguien Ahí Se le Salió El hombre Viejo Se le Manifestó Vino Una Pareja Al principio De la frater Y el esposo Era bajito Frágil La señora Era alta Gruesa Así Heavyweight Pero el Pobre Marido Venía Con el Ojo Moral Y nos La quedamos Viendo Y le dijimos ¿Qué pasó? Pastor Él se Me dejó Venir Encima Yo Solo Puse La Mano Así Ella Presentó Su Defensa Y dijo Fue En Defensa Propia Ay Mis hermanos Amados Aquí ya se me Acabó El tiempo Vámonos a la Última cita Bíblica Filipenses 2 12 Así que mis Queridos hermanos Como han Obedecido Siempre Subraya Eso Obedecido No solo En mi Presencia Sino mucho Más Ahora En mi Ausencia Lleven a Cabo Su Salvación Con Temor Y Temblor Lleven a Cabo Su Salvación Con Temor Y Temblor Lleven a Cabo Su Salvación Con Temor Y Temblor Pues es Dios Quien produce En ustedes Tanto El Querer Como El Hacer Para Que Se Cumplan Su Buena Voluntad Quien Va A Poner Dios Solo Dios Puede Hacer Eso Sabe Por qué Está Usted Aquí Hoy Porque Dios Puso En usted El Querer Como El Hacer Y Por eso Aquí Está Te Quiso Venir Hizo Lo Que Era Necesario Y Vino Y El Señor Le Está Hablando De Que Su Voluntad Es Santificarlo Por Completo Él Quiere Hacer Lo Santo Díganle A su Vecino Él Quiere Hacernos Santos Y con La Ayuda Del Señor Cada Día Vamos A Ser Más Santos Hasta Que Llega Un Día En Que Digan Se Murió El Hermano Jorge Ahora Si Está 100% Santo Por Por Porque Porque Ya No Está Atado A Este Cuerpo Ya No Va A Estar Atado A Este Hombre Viejo Cualquiera Que Me Ven A Decir Pastor Yo Ya Soy 100% Santo Le Diré En Su Espíritu Pero En Su Cuerpo Le Falta Solo Mire La Miradita Que Me Ech Ahorita Le Diría Yo ¿Usted Que Se Cree Más Santo Que Yo No Se Puede Necesitamos Entender Que Estamos En Un Proceso De Santificación Y Ahora Somos Llamados Higos De Dios Pero Cuando Veamos A Jesús Seremos Como Él Es Así Que Tenga Paciencia Tampoco Le Estoy Dando Escusa Para Salir A Pecar Sino Que Le Estoy Explicando Que La Oración De Pablo La Oración De Jesús Es Que Seamos Santificados Y por eso Todas las Cartas de Pablo Va dirigida A los Santos Que Están En Tesalónica Los Santos Que Están En Corinto Los Santos Porque Nosotros Ya Somos Santos Pongámonos Pongámonos De Pie Padre Delante De Ti Estamos En Esta Hora Reconociendo Que Tú Eres Fiel Y Si Tú Lo Has Prometido Señor Tú Lo Harás Señor Sigue Santificándonos Sigue Haciéndonos Santos Como Tú Eres Santo Sigue Purificando Señor Nuestro Ser Entero Espíritu Alma Y Cuerpo Reconocemos Señor Que Nos Falta Pero También Reconocemos Que Tú Eres Poderoso Para Hacernos Conforme A Tu Voluntad Conforme A Tu Plan Divino A Tu Propósito Divino Ayúdanos A Poner De Nuestra Parte Señor Todo Lo Que Depende De Nosotros Para Que Tus Planes Se Cumplan Y Purifícanos De Toda Maldad De Todo Pecado Y Gracias Porque Un Día Arrepentidos Pedimos Perdón Por Nuestros Pecados Confesamos Nuestra Fe En Jesús Como Nuestro Señor Y Salvador Personal Y Tú Empezaste Ese Momento Tu Obra De Santificación De Justificación En Nuestras Vidas Pero 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 Señor Es Probable Que Aquí Entre Nosotros Hay Personas Que También Quieren Que Tú Hagas Esa Obra En Sus Vidas Que Que Tú Empiezas Señor A Transformarles Que Puedan Nacer De Nuevo Como Hijo De Dios Y Empezar Ese Proceso Hermoso De Santificación Así Que Si Usted Amigo Está Aquí Hoy Por Primera Vez O Por Centésima Vez Pero Nunca Ha Abierto Su Corazón A Jesucristo Para Reconocerle Como Su Señor Y Salvador Ahora Usted Puede Hacerlo Y Decirle Señor Yo No Puedo Yo No Puedo Cambiar Por Mis Propias Fuerzas Pero Estoy Entendiendo Que Puedo Cambiar Con Tus Fuerzas Con Tu Poder Con Tu Ayuda Yo Si Puedo Ser Una Nueva Persona Y Si Usted Lo Cree Y Le Reconoce A Él Como Su Señor Y Salvador Él Lo Hará Así Que Si Usted Quiere Entregar Su Vida A Cristo Como Su Señor Y Salvador Que Tal Si Me Lo Indica Ahí Donde Está Ponga Rápidamente Una Mano En Alto Y Dígame Pastor Jorge Ore Quiero Que Él Obre En Mi Vida Hay Alguien Que Quiere Entregar Su Vida A Cristo En Este Sector Ponga Su Mano En Alto Dígame Pastor Jorge Ore Por Mi Yo Necesito Esa Obra Que Solo Dios Puede Hacer Ese Perdón De Pecados Hay Alguien Ponga Su Mano En Alto Ponga Su Mano En Alto Ahí Donde Está Rápidamente Hay Alguien Que Quiere Hoy Nacer De Nuevo Por La Fe En Jesucristo Y Empezar A Recibir Ese Poder De Dios En Su Corazón Que Transforma Que Santifica Arriba En El Palco Hay Alguien Vamos A Cantar De Nuevo Este Cántico Y Mientras Lo Cantamos Si Hay Alguien Que Quiere Entregar Su Vida A Jesús Por Favor Salga De Su Lugar Venga Al Frente Si Está En El Palco Va Que Allá Esa Baranda Ahí Le Acompañarán Los Servidores Vamos A Orar Por Usted Venga In In Com Par A 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 Salga De Su Lugar Ahora Y Venga Señor Espera Con Los Brazos Abiertos Grande Tu Fidelidad Incomparable Gracias Señor Nadie Como Tú Bendito Dios Grande Es Tu Fidelidad Si hay alguno más, acérquese, venga Si hay alguno más, pase ahora mismo Y reciba del Señor su amor, su perdón, su salvación Todos los que aquí estamos, un día vinimos llenos de pecados Pero Él nos limpió de toda culpa Y estamos en ese proceso de santificación Espíritu, alma y cuerpo Y ahora somos llamados hijos de Dios Pero un día seremos como Él es Esa es la promesa Ustedes que están aquí conmigo, favor de orar En voz audible esta oración Y digamos juntos así, Padre nuestro Sé que soy un pecador Me arrepiento Por todos mis pecados Gracias Jesús Por morir en la cruz en mi lugar Para darme vida eterna Para darme perdón de pecados Para santificarme Y hacerme como tú Hoy te reconozco Como el Hijo de Dios Como mi Señor Mi Salvador Te doy mi vida entera Transformala tu Señor Padre yo bendigo a estas personas Padre yo bendigo a estas personas que obedientemente a tu llamado Han pasado al altar Que tu Santo Espíritu entre a sus vidas ahora mismo Y empiece esa obra maravillosa de santificación Gracias Gracias Porque sabemos Señor Que tú lo harás Quita ese corazón de piedra y pon un corazón de carne Rompe toda cadena de temores, de vicios, de resentimientos y pecados Y que haya un nuevo nacimiento en cada uno de ellos Señor los bendigo en el nombre de Jesús Amén Amén